Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. Ya se conocen los precios de la boletería para el partido amistoso entre la selección Colombia y el seleccionado de Panamá previo a la Copa América. El encuentro que se disputará en el estadio El Campín de la ciudad de Bogotá el próximo lunes 3 de junio, tendrá las boletas a la venta a través de tu boleta en sus canales de distribución. Los precios de la boletería van desde los $100.000 hasta los $390.000, un poco más costosos de lo habitual ya que para los partidos oficiales de las eliminatorias a Rusia 2018 los valores iban desde $60.000 hasta $320.000. En total se venderán 33.976 entradas disponibles a la venta desde el viernes 10 de mayo. ¿Cómo te parecen los precios? ¿Irás a ver a la selección Colombia frente a Panamá? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Esto fue todo por ahora, si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte dale like a este vídeo y suscríbete a Primicia Deportiva.